Dice, atención, dice, la masa de todos los núcleos, excepto el de hidrógeno, es siempre menor que la suma de las masas de los núcleos correspondientes. O sea que si yo tengo un helio, por ejemplo, que tiene dos protones y dos neutrones, yo lo sumo, y la masa, si yo lo junto, es menor, pues sí. No, los electrones también están por ahí. No. Esto ya es física avanzada, yo no tengo ni idea. Tengo una ligera idea. Pero para que se mantengan unidos los protones y los neutrones, se ponen en marcha las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Que son las que mantienen unidas los protones, neutrones, electrones y eso, y las otras las partes más pequeñas. Entonces, son fuerzas que necesitan una energía. Entonces, parte de la masa, los protones y los neutrones, se convierten en energía según la ecuación de Einstein. Y esa energía que se le ponen los átomos es la pequeña, pequeñitima, defecto de masa, falta de masa que se observa. Anda, que se empiezan a pesar protones y neutrones y yo, chicos. Ya lo hago por separado, pesan más que juntos. Entonces, si te acuerdas, la fórmula de Einstein era esta. ¿Vale? Pues entonces, la energía esa de enlace es la masa, el defecto de masa ese, el incremento de masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo se calcula ese defecto de masa? Pues por un lado. Se suman las masas por separado, es decir, número de protones por la masa del protón. Más número de neutrones por la masa del neutrón. Y se le resta la masa real. Y esa es la diferencia. Se multiplica por... Por C cuadrado y ya está. Y luego te piden la energía de enlace por nucleón, que es dividir la energía de enlace entre el número de protones más neutrones que hay. La energía de enlace... Por nucleón... Nucleón... Es... Esa energía por... Número de protones más neutrones. Que son los que forman el núcleo, ¿vale? Los electrones van a su bola. ¡Una semana! ¿Tú ves que te ríes? Yo no voy a ir a mirar las notas. Lo voy a contar, bueno, que me da igual. Ha habido aquí un alumno este año, no voy a decir en el curso ni nada, que los padres no iban a recoger las notas. ¿Tan malo eres? ¿Eh? ¿Tan malo eres, chiquillo? No, yo no uso ese vocabulario porque los psicólogos van a decir, malo no es malo. Es travieso. ¿Cómo es la marca de impresora de estas? Hable de Packard con las mismas iniciales, ¿vale? Imagínate. Imagínate. No, pero ese es del colegio. Bueno, yo vi las notas en la primera evaluación. Las notas y luego todo lo de debajo escrito por el profesor. Y empezaba. Su hijo es muy inteligente y despierto. Coma. Y a los demás... Qué horror. A mí no me quedaban así en el colegio. Lo que pasa es que me ponían esas notas y ya me jodían en verano. ¿Por qué? Porque me ponía el dinero. Porque me ponía el dinero. No sabes, así como me dicen. Debería practicar los equipaderillos. Ya, pero mi madre se va a tardar en encontrarme el equipaderillo. ¿Cómo tiene que ser? Energía. ¿Eso que te has perdido de aprender? Por eso te ves ahora así aquí. Que por eso estás aquí así. Un electrón volt y una media energía. Es 1,6 por 10 elevado a menos 19 de julio. Cada vez te lo piden en electrón voltio o en mega electrón voltio. Mega de 10 elevado a 6. Y un sitio donde te descargas cosas chulas. Uy, picado. Bueno, el típico ejercicio es este. Dice, calcula la energía en mega electrón voltio que se desprende al formarse un átomo de oxígeno 16 a partir de las partículas que lo constituyen. Entonces, te tienen que dar... Te tienen que dar... ¿Qué te tienen que dar, Sergio? Tienen que dar... La masa del protón. La masa del neutrón. La masa del neutrón. Espérate, me voy a apuntar. Que ven en la página. Vamos a ver. La masa del protón. Hostia, pero no te viene... Muy mal esto, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Ah, vale. 1,007276 unidad de masa atómica. No te la dan ni en... Ni en kilogramos. La masa del neutrón. 1,008665 unidades de masa atómica. La unidad de masa atómica. Es. 1,66054. Por. 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Vale? Entonces yo creo que con eso. Y. La masa del océano de 16. Que es. 15,994915 unidades de masa atómica. Tú puedes calcular. El incremento de masa, ¿vale? Que sería, vamos a ver. ¿Cuántos protones tiene? Oso, ¿no? Oso protón y oso neutro. ¿Sí o no? Entonces digo. Oso protones. Ocho por. Esto es horroroso. Por la cantidad de decimales que tiene que escribir. Más. Ocho por. Menos. La masa esta. Fíjate que te da en unidad de masa atómica. Maldito. Ocho por. Estos son unidades de masa atómica. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora. Tú puedes calcular la energía con otra fórmula. Que es más chula. ¿Vale? En vez de calcular. Pasarlo a kilogramos. Por la velocidad al cuadrado. Tú puedes meter. La velocidad al cuadrado. Con el cambio de unidad. Y pone que es. El incremento de masa en. U. Por. 931,5 megaelectrón voltios. Entonces tú te aprendes este número. Y ya está. Tarda mucho menos. Te digo que lo podríamos hacer así. Pero. Esto es la energía E. Sería. 0,13. 12,6. 1,3. Por. Te de imaginar. Uff. Yo flipo. Con estas cosas. 123,53. 123. Esto le da. Me da igual. Megaelectrón voltios. Y hasta estos ejercicios son iguales. No tienen mucha.